Hola, buenos días a todos los presentes. Como presidente de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, y en nombre de toda la comunidad estudiantil, nos complace tener como invitado especial al doctor Manuel Álvarez Larrondo, el excelente catedrático de la Universidad del Mar de la Plata, Argentina, y esperamos con entusiasmo su cátedra y que nos aporte todo su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Vamos a continuar con el evento y les comentamos, compañeros alumnos, que la Universidad Enrique Díaz de León, por conducto de la rectora Claudia Robles Morales, así como del director de la Licenciatura en Derecho, el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, así como nuestro coordinador académico de la Licenciatura en Derecho, el doctor Salvador Rivas Moreno, tienen el agrado de invitarles a esta conferencia virtual, conferencia virtual que se desarrolla en el ciclo de las jornadas de actualización jurídicas de la Universidad Enrique Díaz de León, y en donde tenemos la presencia del doctor Federico Álvarez Larrondo. Para ello, voy a citar alguna parte de su currícula profesional. Su formación académica es ser abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar de Plata, con un título de posgrado obteniendo como curso de capacitación y reflexión pedagógica un postdoctoral sobre cursos de Derecho Societario y Derecho Bancario. Como antecedentes de docentes, es docente de la Universidad Nacional de Mar de Plata en Argentina, asimismo se encarga de aspectos actuales, por ejemplo, sobre las sociedades, y asimismo situaciones de sociedad civil y comercial. Además, lleva el Seminario de Derecho Bancario y Defensa del Consumidor, como también el Seminario de Resolución Alternativa de Disputas y Derecho de Consumo, asimismo ha tenido cargos anteriores en sociedades civiles y comerciales, en las cuales ha destacado por su naturaleza en la designación de adscrito a la Unidad de Academias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar de Plata. Entre otras instituciones, cuenta con participación en la Escuela de Periodismo ETER, asimismo en la Universidad Atlántida de Argentina. Y bien, para no dar más preámbulo a estos detalles, les dejo en manos de ustedes, en vista de ustedes también, la magnífica ponencia del doctor Álvarez Larrondo, que nos va a deleitar un tanto con su participación. Muchas gracias, doctor, y bienvenido a México. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un inmenso placer poder hoy acompañarlos. La verdad que siempre me honran con las invitaciones. He tenido la posibilidad de estar allí en la universidad el año próximo pasado. La verdad que no tengo, y como lo he dicho en aquel momento, más que palabras de agradecimiento para todos los integrantes de la universidad y de la Facultad de Derecho. Me he encontrado con una gente fantástica. Bueno, por eso es que hoy nos reencontramos. Porque la verdad es que uno se ha traído amigos de esta universidad. Así que, en primer lugar, les agradezco la posibilidad de poder desarrollar esto que para nosotros es una temática fundamental, que nosotros hemos incorporado en la carrera de grado, como materia obligatoria, tanto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como de la Universidad Atlántida Argentina. En ambas facultades, la Cátedra de Derecho Artificial y de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho, constituye un eje central para el análisis de lo que será la abogacía de aquí en adelante. Y, en consecuencia, bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a la señora rectora, a la ministra Claudia Robles Morales, al ministro Héctor Robles, a Salvador, también Robles Rivas Moreno, y, bueno, a mi amigo, al ministro Juan José Godoy, por la invitación. Así que, muchísimas gracias. Bueno, sin más, vamos a iniciar lo que para nosotros es tratar de armar un rompecabezas mental, porque la verdad es que los desafíos que nos trae el hecho de tener que sumergirnos en otras ciencias, máxime para aquellos que estamos formados en el derecho, en el cual, si bien vivimos de la interpretación y tratamos de regular las relaciones sociales, aquí estamos batallando con ciencias que, en principio, se presentan como exactas, como obviamente es la matemática, vamos a ver, la física, la química, la programación, y, en consecuencia, para nosotros, obviamente, es amoldarnos a un nuevo escenario que, necesariamente, vamos a tener que conocer, no creo que nos quede opción para poder llevar adelante el ejercicio de la profesión, y, a su vez, también, desde las órbitas políticas, la planificación de un Estado, de aquí en adelante, si no comprendemos muchas de las cuestiones que vamos a ver ahora, por eso, yo los invito a que, junto conmigo, todos, tratemos de ir ordenando este rompecabezas que vamos a tener, seguramente, durante y después de esta charla. No les aseguro respuestas, de hecho, nosotros hace varios años que venimos trabajando y, la verdad, que cada día tenemos más dudas, pero vamos a, por lo menos, tratar de generar esas motivaciones o esos debates. Vamos, entonces, y comenzamos. ¿Qué es lo que ha caracterizado esta década que hemos pasado, la década anterior a la pandemia? La verdad es que estamos en presencia, como nunca se ha dado antes, del choque de dos mundos, y esto es realmente así, es el choque de dos mundos. Por un lado, un mundo real, un mundo en el cual nosotros habitamos día a día, el mundo en el que las generaciones, como se las llama las Baby Boomer, la generación X, y algunos de los millennials son todavía producto de esta época, los que son de las generaciones alfa, como es la que se las llama, los nacidos a partir del 2010, o los que han nacido a partir del 90 para aquí, la verdad es que estos están ya viviendo esta dicotomía entre estos dos mundos, el mundo real, el que transitamos día a día, y el mundo virtual. Este hecho de vivir en esta realidad mixta, lo que nos plantea o nos presenta, es un ir y venir permanentemente entre un mundo de algoritmos que se vinculan con nuestro día a día, y a su vez, por otro lado, nuestros vínculos cotidianos con personas de carne y hueso. Fíjense ustedes que, así como la técnica o la tecnología nos genera ciertos temores que vamos a ver hoy, también, por otro lado, nos permite cosas fantásticas, como es el hecho de que hoy todos podamos estar compartiendo conocimiento a mucha distancia unos de otros, y sin embargo, hoy podemos estar debatiendo y participando. Por eso es que podemos hablar de estas cuatro escalas, que sería el mundo real, el entorno real en el que nosotros estamos, una realidad aumentada, que es justamente sobre la actividad, o sobre el mundo físico, aplicar tecnologías que nos permitan, por ejemplo, poder representar cómo quedaría un sillón dentro del espacio en el que yo estoy, poniendo simplemente mi celular al frente, y reproduciendo la imagen del mundo real con algo incorporado. Luego tenemos la virtualidad aumentada, donde ya directamente tenemos un entorno generado por el computador, o por el sistema que hayamos de utilizar, y por último, la realidad virtual en la cual directamente estamos viviendo en un mundo paralelo, nos abstraemos del mundo que nos circunda, y vivimos otras realidades. Ahora, la pregunta es, lo que vamos a ver hoy, que es fundamentalmente la inteligencia artificial, o este mundo que se ha ido construyendo, y que explota, creo yo, en el comienzo de este siglo, y que nos empieza a generar y hacer crujir las instituciones que nosotros hemos estudiado a lo largo de nuestras carreras, y que por lo general estaban centradas en el análisis de aquello que era el mundo tangente, aquel mundo que podíamos tocar, aquel mundo que podíamos ver. La pregunta es, si este mundo que explotó, que explotó con aplicaciones como Uber, como Airbnb, como plataformas de todo tipo, en realidad son algo que apareció de la nada, que es novedoso, o por el contrario, viene cargando con una historia. Y la verdad es que si uno empieza a hablar de inteligencia artificial, hay algunos autores que plantean que en verdad, la primera persona que planteó la idea de una suerte de inteligencia en una máquina, si bien algunos hablan de que Aristóteles ya había hablado del computador y demás, pero dicen que la primera persona que plasma por escrito esta idea es precisamente una mujer. Con lo cual, uno podría decir que la inteligencia artificial porta con el aroma de mujer en la persona de Ada Lovelace. Ada Lovelace era hija de un escritor, ella en realidad se hizo muy amiga de otro hombre muy importante en la historia de la computación, como fue Bebe, que en los hechos fue el que creó la máquina de cálculo o el computador con transistores, pero ella en realidad trabajó fundamentalmente sobre sus ideas y plasmó por escrito lo que podrían ser para muchos el primer programa para ordenador, es decir, el primer algoritmo codificado para que una máquina lo procese. La verdad es que ella iba más allá del cálculo de números, cuando esa era la preocupación en ese tiempo, y que en verdad su ciencia, la ciencia poética como la llamaron, es la que permite decir que ella habría sido la primera persona que se plantea la idea de que la máquina pueda tener una inteligencia y ejecutarla a la misma y no vinculada solamente a los números. Más aquí en el tiempo, una figura de referencia es Alan Turing, que en los hechos mucho de él en su momento estuvo escondido, porque así lo necesitó en la Segunda Guerra Mundial, porque fue quien para muchos permitió que los aliados pudieran ganar ganar esa guerra, sobre todo para Inglaterra, evitar los ataques, o por lo menos para que no se extendiera tanto la guerra, logrando él decodificar los mensajes que enviaba encriptados el ejército nazi a los aviones que iban rumbo a Inglaterra. Sin embargo, en realidad se dice que fue el primero que estableció ya la idea a partir de un artículo científico a través de una investigación, por eso digo que importante, cuando uno se centra e invierte en investigación, fue el primero que planteó una tesis en el año 1936, que se dice que es la piedra angular de la informática moderna. Ahí Turing sentaba las bases de lo que va a ser la idea de la máquina universal, una máquina que pudiera tener distintos programas almacenados de manera tal que los pudiera ejecutar automáticamente y pudiera hacer múltiples funciones. Pero Turing en ese momento lo que tenía era justamente la necesidad de que funcionara a alta velocidad, algo que en ese tiempo era imposible. Sin embargo, en el 45 él va a crear el primer ordenador de almacenamiento programado, y a partir de ahí empezó a preguntarse si un ordenador podría componer música, si un ordenador podía en un futuro pensar, y establece algo que es un poco por lo que pelean muchos de los hoy generadores de inteligencia artificial, si establece lo que se llama el test de Turing, que es que si un humano en un momento determinado no puede distinguir entre las respuestas dadas por un ordenador de las que da un humano, ese día entonces, él decía que se podía considerar que una máquina era inteligente. Bueno, de hecho, vamos a ver que en realidad mucho se ha logrado en este último tiempo. Ahora, ustedes vean lo que eran los primeros generadores o las primeras máquinas de la primera generación del 45 al 58. Obviamente que era un gran avance para su tiempo, pero eran estructuras pesadas, grandes, que se quemaban enseguida, con lo cual el poder computacional en los orígenes, si bien la mente iba más rápido, no lo acompañaba la técnica, no lo acompañaba la estructura, como para poder plasmar esas ideas originarias. Ahora, ¿cuándo se habla por primera vez entonces con nombre propio de inteligencia artificial? Y la primera vez que se logra esto es en el año 1956, y se lo logra a través de una idea de IBM. IBM decidió, en el año 56, en la Universidad de Dartmouth, sobre la costa este de los Estados Unidos, decidió reunir a qué? Decidió hacer un campus de verano con todos los científicos que estaban trabajando en esta incipiente área de la computación, con una premisa que era, nada, nada desechable, nada malo puede salir de dos meses de cerebros brillantes dialogando entre sí. Fue así que muchos de los nombres que todavía hasta el día de hoy son una referencia y que se utilizan cuando trabajamos en este campo de inteligencia artificial, se reunieron y crearon a partir de lo que fue el nombre que se le dio al proyecto que se presentó para obtener la autorización de desarrollar ese campus. Muchos de los que están aquí son realmente los referentes de la inteligencia artificial. Vamos a hablar, obviamente, bueno, John McCarthy sobre todo, pero, Marvin Minsky, vamos a hablar de Shannon, de Solomonoff, en realidad todos los que están aquí son apellidos que, para aquel que empiece a bucear en el campo de la inteligencia artificial, los va a encontrar casi a diario. Esta fue la propuesta que había presentado, y esta es John McCarthy. John McCarthy fue, precisamente, el hombre que le dio el nombre de inteligencia artificial a esta idea de que las computadoras podían, en algún momento, utilizar o hacer lo mismo que la mente humana, y para eso entendían que una opción era que la máquina tratase de entender cómo funciona el cerebro humano. Algo que hasta el día de hoy, nosotros aquí tenemos a un gran neurocientífico, el doctor Manes, que en realidad plantea que todavía hoy no sabemos cómo funciona. Hemos avanzado muchísimo en neurociencias para tratar de entender cómo funciona el cerebro humano, pero, sin embargo, todavía no logramos comprender cuál es el funcionamiento íntegro del mismo. Por eso se plantea como que es muy difícil emular o equiparar a algo que todavía no conocemos. Lo que vamos a ver es que hoy, sinceramente, ya no sabemos si lo que se busca es emular al cerebro humano, o estamos buscando otras alternativas que nos permitan este objetivo. Herbert Simon, uno de los que participa de ese grupo, al año siguiente se ve que en ese momento había una efervescencia especial. Él ya decía que en diez años las computadoras iban a vencer al campeón del mundo de ajedrez. Piensen esto, es decir, estamos hablando de apenas la etapa de posguerra de la Segunda Guerra Mundial y ya estamos hablando de la posibilidad de que las máquinas empiecen a hacer cosas que hacen los humanos y no solamente que las hagan, sino que las hagan mejor. Porque, en realidad, en lo que ellos estaban planteando era posible que pudieran ganarle al campeón del mundo de ajedrez. Ya para finales de la década del 60, Marvin Minsky, otro de los grandes genios que habíamos citado, planteaba que en tres a ocho años él calculaba que íbamos a tener una máquina con la inteligencia general de un ser humano. La verdad, le ha errado bastante, porque todavía hoy no la tenemos, o por lo menos parecería que no la tenemos. Con lo cual, en principio, lo que sí demuestra es que lo que estamos viviendo hoy no es producto de la generación espontánea, sino que es el resultado de la investigación a lo largo de los años sostenida. Ahora bien, mientras estos genios estaban elucubrando o pensando ese futuro, a la par del otro lado de los Estados Unidos, estaba forjándose un núcleo de desarrollo y pensamiento que es lo que hoy conocemos como Silicon Valley. En la zona de California, en la década del 30, Ted Fredman es quien crea la idea de Silicon Valley, pero vinculada con las universidades, el ejército y la investigación, y crea ahí esa idea de trabajo en conjunto que no va a ser el mismo que va a perdurar a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en esa década del 60 se estaba dando un fenómeno muy conocido, que fue justamente el fenómeno del flower power o del hipismo. Y esto va a tener un fuerte impacto en lo que vamos a ver en el día de hoy. Este hombre que ven acá es uno de los filósofos que para mí me parece más disruptivo, obviamente tiene una visión si se quiere pesimista sobre lo que está sucediendo con el avance de la tecnología, creo que muchas de las cosas que dice son muy certeras. Su nombre es Eric Saden, les recomiendo que el que no lo conoce que lo lea. Una de sus obras, por ejemplo, es La Sociedad de la Anticipación, La Sociedad o La Realidad Aumentada, o, para mí, una de las mejores obras, la que se denomina La Siliconización del Mundo. Y en esa obra lo que él plantea, justamente, es entender un poco por qué la visión que tenemos o la realidad que hoy tenemos en el marco de Silicon Valley y del avance de estas ciencias. Él lo que plantea es que en esa década del 60, mientras estas ideas son las que se van desarrollando, los que están generándose, los que están empezando a emprender, tienen como bagaje cultural lo que se conoce como el Flower Power. Esa idea del movimiento hippie, del movimiento de la paz, un movimiento que quiere romper con el Estado tal como se lo conocía hasta este momento. La idea de estos movimientos que son hijos, justamente, de aquellos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, que no soportan más las guerras, no quieren más ese mundo, tienen una visión pesimista respecto de las estructuras estatales y quieren romper con lo que era el sistema de las instituciones tal como se las conoce. Por eso, es que este movimiento va a encontrar, tal vez, un canal a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque lo que ellos planteaban a través de la ruptura de esa idea del Estado anterior, que encuentra su punto cúlmine y también su decadencia en este recital del año 69, en el recital de Altamont, ese fue el punto en el cual esto que era un ámbito de paz se rompe porque un movimiento como eran los Hells Angels matan a un afroamericano en ese encuentro y a partir de ahí es como que toda esta idea que había de unidad, de paz y demás demuestra que no tiene su cauce, para colmo mueren los artistas íconos en esa época y a partir de ese momento esto desaparece. Ahora, ¿qué es lo que dejó como enseñanza? La idea de la contracultura. Es decir, una cultura que lo que plantea es lo que hemos visto hasta acá está mal y nosotros tenemos que empezar a construir un mundo distinto de aquí en adelante. Yo les pido que esto lo marquen porque va a poder llevarnos a entender muchas de las consecuencias que estamos enfrentando en la actualidad y muchas de las visiones que tienen los que están forjando ese mundo paralelo que empieza de a poco a cooptar el mundo físico. En la década del 70 aparecen algunas personas que son las que van a marcar nuestra actualidad. Una de ellas es Bill Gates. Este joven que también está criado en ese tiempo histórico. Este Bill Gates junto con Steve Jobs Steve Bognacki es decir todos los que en realidad hoy son los padres de lo que conocimos como Microsoft o lo que conocemos como Apple. Estos justamente lo que plantean es una idea de un segundo Silicon Valley es decir esto es lo que lo que plantea Eric Zaden nace aquí un segundo Silicon Valley que rechaza al primero a ese militarizado etcétera y lo que plantea es justamente la idea de que la técnica ha llegado para emanciparnos para liberarnos de lo que conocíamos hasta ese momento para liberarnos de las instituciones con lo cual para estas para esta camada las computadoras son fabricadas para revolucionarios que quieren desinstitucionalizar la sociedad y darle poder a los individuos esta va a ser un poco la idea gente que está construyendo un mundo que está en paralelo al mundo real con el cual no comparten mucho de sus principios y que por lo tanto van a tratar de hacer un mundo mejor pero ya no un mundo mejor a través de la comunidad como era antes a través de la idea de esos grupos que pregonaban la paz y el amor sino a través de un modo unilateral cada uno a través de su computadora por eso es que había en esta lógica lo que plantean es que llega la revolución electrónica para liberar a las muchedumbres sometidas y aquí aparece la idea del emprendedor libertario aquel que obviamente se opone a la autoridad se opone a las normas y por eso y por eso es que está impulsado por una inspiración premonitoria portadora de un horizonte salvador lo que están planteando es justamente que ellos quieren traer a este mundo físico un mundo distinto un mundo sin esas reglas sin esas normas y sin esa autoridad yo esto lo marco porque en verdad tenemos que entender esta lógica de pensamiento de los forjadores de este mundo cuando queremos darle desde el nuestro desde el físico soluciones o respuestas a lo que ellos plantean cuando esto parecía que era la explosión que era el boom la década del 80 fue una década que no cumplió con las expectativas la verdad que era una década en la cual muchos dicen que es la década perdida la inteligencia artificial no pudo despegar no fue lo que se había planteado lo que Marvin Minsky planteaba en el año 70 la MAC fue un fracaso comercial tal es así que Steve Jobs para dar el ejemplo de que si las cosas no funcionaban tenía que haber responsables se hace char de su empresa Silicon Valley parece que se estanca y fue Japón en ese momento quien daba el salto y nadie parecía creer ya en ese discurso de la emancipación ahora ¿cuál era el gran problema? que los primeros investigadores de la inteligencia artificial tenían las ideas pero no podían o no tenían ordenadores que fueran suficientemente potentes como para que pudieran las máquinas o esas inteligencias desempeñar tareas inteligentes cuando uno le planteaba problemas complejos las máquinas se quedaban sin fuerza y entonces ahí fue que empezaron a pensar en lo que se llama la programación heurística esta idea de que la propia máquina vaya buscando atajos más usuales es decir que no tenga que analizar toda la información sino que busque aquella que le resulta o que sería lo más común que es lo que nosotros hacemos nosotros tomamos casi el grueso de nuestras decisiones nosotros tenemos lo que se llama el cerebro rápido y el lento con el rápido tomamos casi todas las decisiones por una cuestión de supervivencia y en cambio el lento es aquel que se toma justamente su tiempo para reflexionar para tomar y que son las decisiones las menos dentro del escenario por eso entonces es que un grupo minoritario dijo bueno si el cerebro funciona así tenemos que imitar las funciones del cerebro para poder avanzar ante el problema que tenemos que no tenemos capacidad computacional y entonces dijeron miren esta idea que quedaba establecida de que programar es que nosotros le decimos a la máquina que haga tal cosa y entonces ella hace eso que le decimos y después haga tal otra que la verdad que no era la única forma de programar que había que buscar otras alternativas y surge entonces la idea de lo que hoy vamos a ver como redes neuronales es decir los sistemas anteriores lo que hacían era que el programador definiera los símbolos y las normas lógicas en este de las redes neuronales lo que cambia y que es fundamental es que el humano ya no le dice cómo resolver el problema sino que le muestra ejemplos de lo que quiere y le dice a la máquina que la máquina ella encuentre la solución es decir estábamos haciendo una suerte de paralelo con lo que hace tal vez un padre con su hijo explicarle a ver esta es pero date cuenta vos de lo que te estoy planteando descubrílo vos porque es una forma de educación es decir que los programadores se dieron cuenta de que las máquinas iban a poder tener la capacidad de aprender sola sin embargo como esa década del 70 y 80 no había capacidad computacional no podían demostrar lo que estaban diciendo y entonces quedan relegados esto es un poco una idea muy simple de lo que sería una red neuronal donde entran varias capas de entrada se hace por distintos pesos acá habría que tener una clase especial para poder entender esto con los técnicos y nos da un resultado determinado pero la década del 90 justamente la década del 90 viene plagada de sucesos en el 83 se había creado internet por primera vez o lo que en ese momento era ARPANET pero vamos a encontrarnos con que hay un tercer Silicon Valley que surge a partir de qué a partir de la figura de uno de estos dos señores que no es el presidente Bill Clinton sino que es Al Gore Al Gore lleva a los Estados Unidos una decisión que va a marcar los tiempos actuales así como el padre de Al Gore en la década del 50 siendo senador por el estado de Tennessee había planteado la idea que revolucionó también el sistema o la economía norteamericana de la creación de las autopistas físicas para poder comunicar a los distintos centros de producción de los Estados Unidos su hijo llega en la década del 90 con una nueva idea que es también la de construir autopistas pero ya no las autopistas que planteaba el padre sino las autopistas de la información esas autopistas virtuales y esto es a partir de la ley que se aprueba en ese momento que se va concatenando con nuevos desafíos o con nuevas invenciones Tim Berner Lee crea en ese momento lo que hoy conocemos como la red la WWW que lo que permite es justamente el alojamiento de de las páginas que cada uno podía empezar a crear en ese momento pero este tercer Silicon Valley sigue sigue con una idea que John Barlow un bajista de un grupo muy conocido en su momento dictó como la independencia del ciberespacio entonces ustedes vean que ya automáticamente están planteando estos pensadores que hay dos mundos que hay dos mundos que es el mundo físico por un lado y el mundo virtual por el otro y hacen esta declaración donde justamente le dicen a los gobiernos del mundo industrial que no son bien recibidos en el mundo virtual que en nombre del futuro les pide a los del mundo físico que vienen desde el pasado que los dejen en paz que no son bienvenidos no tienen soberanía los estados ahí donde nos congregamos es decir ellos lo que están planteando es estamos creando un ámbito de libertad los conceptos jurídicos de propiedad y expresión no se aplican han surgido de la materia y no hay materia ahí donde nosotros estamos es la ética la búsqueda iluminada del interés personal y del bien común lo que hará surgir nuestro gobierno es decir que desde el vamos hay dos mundos que tienen dos concepciones distintas y que no se miran en principio como homónimos sino al contrario como que representan dos cosas distintas a esto le sigue el primer navegador de internet esto es muy importante también porque si no cada uno tenía que para ir a una página teclear la dirección extensa de la misma para poder acceder lo que hace el navegador es permitirnos de esta forma poder simplemente buscando a través del mismo navegar y encontrar las distintas páginas pero a partir de ese momento cada vez que cuando la humanidad puede llegar a las redes cuando la humanidad empieza a utilizar estos sistemas y empieza a utilizar y a cargar datos en la red y empieza a su vez a enviarse mails y empieza a interactuar lo que está haciendo en realidad es empezar a hablar el diálogo el idioma de las máquinas por eso cuando uno le dice ¿cuántos idiomas? uno dice bueno yo hablo inglés, francés sí pero lo que nadie dice es que uno hoy habla el idioma de las máquinas el tema es que lo habla sin darse cuenta ¿por qué? porque lo que se logró fue justamente que ese texto que nosotros poníamos en nuestra lengua automáticamente se convirtiese en el lenguaje básico de las máquinas que era este sistema binario que justamente uno de los que lo había proyectado y que fue una piedra angular era justamente Claude Shannon uno de los que estuvo en ese encuentro del año 1956 en ese encuentro de científicos pero en esta década del 90 lo que empezamos a ver es algo que hasta el día de hoy impacta y que es la ley de Moore Moore fue uno de los creadores de Intel justamente aquellos que son los que suministran los elementos que aceleran la capacidad de las máquinas y Moore lo que decía en el año 65 era que la capacidad de las máquinas se duplicaba cada año en el año 75 lo corrige y dice que en realidad se da una duplicación cada 18 meses y la verdad es que hasta la actualidad se dice que la potencia y capacidad de las máquinas se viene duplicando cada 18 meses así que piensen ustedes la capacidad que hoy tienen estos equipos y que ni hablar si es que lo que dice Google que está logrando que es pasar directamente al sistema cuántico en el cual directamente hay la capacidad de generación y de resolución por parte de estas máquinas va a ser pero inalcanzable ya hoy es inalcanzable para la mente humana imaginémoslo en ese momento es decir desde el 50 la idea es que va creciendo exponencialmente de 2 a 2 de 2 a 4 de 4 a 8 de 8 a 16 de 16 a 32 de 32 a 60 y así va cada vez cada 18 18 meses tal es así que un hoy profesor de la universidad de Stanford plantea que en los hechos en una década más o menos el teléfono inteligente va a tener tanta potencia de procesamiento como nuestro cerebro como el cerebro humano es decir el celular que tenemos con nosotros va a tener una capacidad de procedimiento similar a la que tiene el cerebro humano por eso las redes neuronales pensadas en aquellos orígenes vuelven a tomar fuerza en la década del 90 y en el la década del 0 de este siglo y se las rebautizan en ese momento como Machine Learning Big Data mejorados con ingeniería etcétera y ya empiezan a reconocer objetos en fotografías reales palabras en frases habladas empiezan a encontrar patrones en la información cosa que a veces al humano obviamente le resulta imposible y a finales del siglo XX el aprendizaje automático es el que emerge como herramienta de utilización pero para colmo estas máquinas que nosotros decíamos que le podíamos explicar y le podíamos dar suministro de información empiezan a encontrar toda esa información en internet piensen ustedes que si uno tomase toda la información producida en los últimos dos años en internet es decir todo lo que nosotros subimos información entendida como datos palabras imágenes sonidos etcétera equivale a todo todo el conocimiento escrito desde el comienzo de la humanidad hasta el presente es decir en dos años se ha generado tal caudal de información que no encuentra paralelo en la historia de la humanidad por eso los programas actuales se hacen cada vez más inteligentes porque tienen cada vez más acceso a mayor cantidad y volumen de datos y es así entonces que estos sistemas de aprendizaje sobrepasan a las de sus creadores ¿no? y entonces empiezan a enfrentar algunos problemas que en algunos casos se entendían como que no eran resolubles fue en la década del 90 que se cumplió aquella promesa de que las máquinas le iban a ganar al mejor campeón de ajedrez y fue cuando en el año 1996 la máquina de IBM Deep Blue le ganó por primera vez una partida a Gary Kasparov uno de los mejores jugadores en esa época tuvieron su gran enfrentamiento con otro grande que fue Anatoly Karpo los dos rusos pero el gran salto se da precisamente el 11 de mayo del 97 cuando ya no le gana una partida sino que le gana el encuentro el desafío es decir entre jugadas todas las partidas el ganador del enfrentamiento por primera vez era la máquina la máquina le gana al humano ahora en los comienzos el programa de ajedrez tampoco tiene una complejidad que uno diga a ver si es complejo pero no es de lo que estamos hablando como una inteligencia artificial que piensa por sí sola sino que lo que usa es el sistema de backtracking o fuerza bruta lo que hace es conocer todas las jugadas cargar todas las jugadas analizar todas las jugadas que se podría hacer en ese momento y cómo terminarían todas las partidas que se están jugando en ese momento si mueve una ficha y eso entonces lo que le permite a través de fuerza bruta es ir analizando cuáles son los escenarios más convenientes para jugar algo distinto en realidad era lo que sucedía con una empresa que aparece en ese momento y que creo que va a ser una de las empresas que más van a marcar la historia en los próximos ya en la actualidad pero más en el futuro que es la empresa DeepMind que da un salto de calidad a su vez cuando la compra Google en el año 2013 pero DeepMind lo que logra es establecer un sistema de aprendizaje por recompensa esto es le enseña a la máquina cuáles son los beneficios que tiene jugar a este juego la máquina ya a las a las 240 horas de jugar al juego de bloques ya había entendido jugaba como el mejor jugador de la historia y había descubierto que uno de los secretos era tratar de hacer que la pelota sola fuera eliminando a través del ingreso por un costado el resto de los bloques esto en verdad es lo que se conoce como aprendizaje por recompensa lo que hace es observa el ambiente y va eligiendo las acciones y aprende a partir del fracaso cuando ve que va perdiendo se da cuenta de que tendría que haber ido para un lugar determinado de manera tal que bueno a medida que va avanzando va jugando cada vez mejor a los 10 minutos de entrenamiento había entendido que era lo que tenía que hacer es decir entendía que estaba perdiendo por lo tanto que tenía que moverse con mayor velocidad para poder darle a la pelota a las 120 horas ya estaba jugando bien y a las 240 horas ya había entendido cuál era la lógica del sistema otro hito se da en el 2011 con la aparición de Watson una entre comillas inteligencia artificial que fue a competir a este juego de preguntas y respuestas y le terminó ganando los dos campeones cuando uno analiza un poco más el caso lo que explican los programadores es que la ventaja que tiene Watson respecto al humano es que lo que hace es conectarse automáticamente con las bases de información y va aprovechando cada una de las palabras que le va diciendo aquel que le hace la pregunta entonces mientras nosotros los humanos tenemos que esperar a que termine la pregunta para poder darle contexto y darle sentido a lo que nos están preguntando la máquina sola ya va tirando ideas de lo que puede ser prediciendo justamente a través de los avances y eso le daba una velocidad tan marcada que le permitía responder en el grueso de las preguntas antes que el resto de los humanos cuando se da la unión de Google DeepMind ahí empieza un poco el salto de calidad que se va a encontrar fundamentalmente en el partido de Go Go dicen que a diferencia del ajedrez lo que era revolucionario es que el ajedrez tiene un tablero donde sabemos que son 64 escaques no hay mucho secreto hay un ámbito delimitado sin embargo el Go tiene muchísimas otras variantes no es tan preciso como lo es el ajedrez por lo tanto se entendía que nunca una máquina iba a poder por lo menos en esta época poder ganarle a un humano por la complejidad que esto tiene sin embargo lo que hizo Alfa Go por eso se llama porque es el comienzo de Alfa que es esta nueva forma ustedes saben que Google en realidad es una empresa de un conglomerado que hoy de empresas que hoy están bajo lo que sería la nave insignia que es Alphabet entonces Alfa Go lo que logró fue ganarle a Lizidol que era el campeón mundial de Go con lo cual hoy tenemos máquinas que son expertas pero como estamos viendo en una actividad determinada es decir no están haciendo una inteligencia general sino una inteligencia centrada ahora en el año a finales del 2018 Alphabet creó lo que se llama Alphabet Zero una máquina que se enseña a sí mismo a ganar en todo este programa llamado Alfa Zero en realidad lo que hace es jugar los tres juegos juega el ajedrez juega el Go y juega a su vez a un juego parecido al ajedrez que se juega en China ¿Qué es lo interesante? Que ya no es una máquina que está pensada para desarrollar una sola disciplina sino que lo que entiende es el juego y por lo tanto empieza a aprender para cualquiera de los juegos cuál es su capacidad para llevarla adelante entonces mientras que antes las máquinas además aprendían por el conocimiento humano ¿Por qué? Porque en realidad en el ajedrez lo que había aprendido a hacer esa primera máquina era todo lo que le habíamos cargado explicándole cómo jugaban los humanos cuáles eran todos los posibles movimientos de jugadas y ejemplos reales a partir de ahora lo interesante de Alfa Zero aprende ella sola ya nadie le carga esa información le dicen cuáles son las reglas de juego y en base a las reglas de juego Alfa Zero empieza a jugar con ellos piensen ustedes que por ejemplo en un día puede jugarlo como humano jugaría 180 años ¿Por qué? porque lo hace a tal velocidad que directamente concentra 180 años de partidas de un humano en un solo día entonces esa capacidad de juego le ha permitido que ya le ha ganado a esas inteligencias artificiales que eran las mejores en cada uno de los juegos le ha ganado Alfa Go le ha ganado a la mejor máquina que juega al ajedrez con lo cual lo que nos está planteando es que ya hay una clara división entre máquinas y humanos las máquinas en realidad hoy están jugando a un nivel distinto al que participamos nosotros pero en febrero de 2019 se dio otro hito que fue un encuentro de un debate ahí contendieron el campeón mundial humano de debate contra una inteligencia llamada Debater Debater en realidad lo que hace es se le propone un tema y ella construye en realidad en cinco minutos un discurso un discurso para sostener su postura sola lo hace lo hace buscando información en internet leyendo papers a una velocidad sideral y en consecuencia con eso ella a su vez arma un discurso arma una posición y lo manifiesta verbalmente a través del lenguaje natural el lenguaje de los humanos esto en realidad ustedes ahí acercan su teléfono van a poder acceder a la página donde hay una síntesis de ese debate y van a poder ver que en realidad el humano se termina ganándolo ¿por qué? porque votan humanos pero cuando les preguntan a los humanos quién fue quien le dio más datos de interés la mayoría coincide en qué fue la inteligencia artificial con lo cual lo que nosotros vemos es que tenemos por un lado la inteligencia acotada que es aquella inteligencia que se da dentro de un ámbito acotado como es el ajedrez el tatetí etcétera o como es el juego de los bloques disponemos amplia que es ella que puede nutrirse fuentes de información y puede desarrollar múltiples acciones y todavía no estamos para muchos no estamos cerca aún todavía de la general que es que un robot se levante y diga bueno hoy quiero comer tostadas o hoy quiero ir a trotar bueno eso todavía esa idea de toma de decisiones o que pueda ser absolutamente todo todavía no estaríamos cerca según dicen los científicos entonces ¿qué es la inteligencia artificial? bueno una de las definiciones que nuestro equipo ha adoptado y que nuestros técnicos dicen que es la más adecuada es la habilidad para absorber información del ambiente con esa información construir modelos sobre qué ocurrirá luego que es un poco predecir qué es lo que hacemos nosotros nosotros sabemos que si aceleramos en una esquina es muy probable que choquemos entonces predecimos y bajamos la velocidad una vez que hicimos que hace esa predicción ejecuta acciones que ayudan a alcanzar un resultado eso es lo que plantea David Cox director del MIT IBM como una definición ahora todo esto que acabamos de ver nos empieza a plantear nuevos desafíos nuevos desafíos ¿por qué? porque ese mundo que se estaba construyendo a la par del nuestro a partir a la par del mundo físico empieza a desembarcar en el mundo real o por lo menos el real como lo conocíamos las generaciones más grandes estamos viviendo hoy la cuarta revolución industrial y esto me parece muy importante porque no es un dato menor hablar de las revoluciones industriales si ustedes miran este ciclo histórico se van a encontrar con que la primera revolución industrial está en el siglo XVII con que la segunda revolución industrial aparece en el siglo XIX la tercera en el año 1990 y la cuarta 15 años después es decir estamos viviendo una aceleración de las revoluciones industriales de tal magnitud que nuestra capacidad de adaptación del humano se vuelve cada vez más difícil la definición la definición de cuarta revolución se le atribuye a Klaus Schwab quien es en realidad quien lidera el foro económico mundial él dice que comenzó a principios de este siglo XX que tiene como base la revolución digital que está caracterizada por una internet cada vez más móvil y mundial sobre todo por esto por sensores cada vez más pequeños y más potentes y por inteligencia artificial y aprendizaje automático ¿qué le permite esto hoy a la máquina? bueno lo que le estamos empezando a pedir a las máquinas es que tomen decisiones por nosotros y de hecho ustedes piensen que nosotros lentamente estamos delegando la toma de decisiones en estos en estas inteligencias piénsenlo simplemente con el uso del GPS cómo llegar de un lugar a otro ya no confiamos en nuestra capacidad para saber qué camino elegir sino que preguntamos al GPS que nos indique cuál es el mejor camino para llegar con lo cual lentamente le estamos pidiendo a las máquinas que las máquinas nos reemplacen a la hora de la toma de esas decisiones y cómo lo hacen a través del Big Data ¿y qué es el Big Data? y el Big Data en realidad es por un lado la reunión de cantidades inconmensurables de datos inimaginables para los humanos que antes se desechaban porque no tenían capacidad para ser procesadas pero que hoy al contrario con técnicas analíticas en las cuales se utiliza justamente la estadística etcétera para poder analizar los patrones que nos van dando esos datos en realidad la idea es que se puede trabajar y las inteligencias nutrirse de esa cantidad de datos que viene de sensores sensores como por ejemplo pueden ser los del clima sensores como pueden ser los que están bajo el mar los sensores que tenemos en nuestra casa de hidrocarbónico cualquier tipo de sensor de dispositivos de las redes de los archivos de registro de las aplicaciones de transacciones web y medios sociales es decir todo lo cual para colmo se genera en tiempo real y en gran escala pensemos en Instagram Instagram usa el Big Data y la inteligencia artificial 800 millones de usuarios activos cada mes en Instagram ustedes piensen generan una cantidad de información inmensa por día se publican o se publicaban en realidad hoy son más en el año 2019 70 millones de fotos con millones de likes y comentarios con toda esa información Instagram en realidad es una compañía de Big Data con el cual empieza a su vez a entender y a establecer el comportamiento y la conducta de sus usuarios empieza a entender cómo interactúan entre ellos cuáles son los hashtags cómo se usan los mismos por qué se instalan y con lo cual eso permite realizar estudios sociales estudios científicos estudios de comportamiento y por lo tanto por lo tanto empezar a etiquetar a los humanos según sus conductas y eso utilizarlo después para dar la mejor publicidad que se conozca porque es la mejor publicidad estandarizada todo esto reitero desde el momento en que nosotros a través del uso de las redes a través del uso de los correos a través del uso de los mensajes a través del uso de la internet lo que estamos haciendo es todos los días enseñándoles sin saberlo a las máquinas nosotros somos los grandes maestros de estas inteligencias artificiales con cada uno de los posteos que hacemos con cada una de nuestras intervenciones en la red con lo cual lo primero que empezamos a ver desde el derecho es que muchos de los logros o de los principios que estaban establecidos y uno de los derechos que es fundamental es las convenciones de derechos humanos como es el derecho a la intimidad comienza a convertirse en o a esfumarse en realidad en un anhelo en un recuerdo su origen en verdad también es interesante porque el derecho a la privacidad el derecho a ser dejado solo el derecho a la intimidad surge también de un avance tecnológico y fue en ese momento la posibilidad de tomar fotografías a distancia con teleobjetivo y en este caso ese avance tecnológico de 1890 fue el que generó la necesidad de crear un nuevo derecho porque nadie estaba violando mi propiedad porque no ingresaban a mi propiedad como era el derecho que nosotros teníamos el derecho de la inviolabilidad del domicilio pero alguien a través de un equipo tecnológico novedoso para esa época estaba logrando atravesar mi propiedad subiéndose a un árbol y viendo lo que ocurría adentro gracias y tomando fotografías y retratando lo que pasaba en el interior entonces y entonces apareció esta idea de bueno no no eso viola mi derecho ya no el de la propiedad pero si el de este nuevo derecho que es el derecho a ser dejado solo el problema es que la tecnología de a poco empieza a romper con estos conocimientos uno de los primeros casos que se conoció en la década del cero de este siglo fue el caso de Maite Spitz Maite Spitz era un abogado alemán que un día quiso ejercer el derecho que se le reconoce a todo titular de datos de pedirle a su empresa de telefonía que le diera los registros de sus llamados como la empresa se negó terminó en un juicio y obviamente le entregaron esa información lo que le entregaron fue una sábana simplemente diciéndole cuáles eran los datos y algunos geográficos que permitían entender en qué lugar se había efectuado la vinculación de su aparato con las antenas un ingeniero amigo lo que hizo perdón esto me quedó mal un ingeniero amigo lo que hizo fue cargar todos esos datos y poder encontrar dónde era el lugar en el cual él se había movido a partir de ese momento él pudo con esos datos recrear todo el recorrido que había hecho eso parecía que era una violación absoluta y sin embargo es lo que nosotros todos los días le estamos dando a Google porque el solo hecho de llevar con nosotros el GPS permite que Google sepa automáticamente en todos los lugares en los que hemos estado en qué horarios y en qué momentos y hasta cerca de qué otros números telefónicos o qué otros teléfonos hemos tenido un autor argentino Walter Sosa Escudero dice que además de la localización geográfica Google ve y atesora todo las canciones libros colegas restaurantes zapateros vendedores de heladera con lo cual la idea de intimidad ha desaparecido nosotros no nos damos cuenta pero solamente por portar el teléfono inteligente con nosotros estamos dándole todos los datos de nuestra vida a estas empresas de tecnología decimos Google por decir Google pero en realidad ustedes habrán visto que a partir de la normativa europea de protección de datos personales tienen la obligación y lo hacen de manera genérica todas aquellas que tienen una visión que va más allá de sus fronteras la aparición de advertencias sobre el uso de cookies que es justamente la advertencia de que están recopilando información para nosotros que luego van a compartir con terceros siete cosas que Google sabe sobre nosotros por ejemplo sin que nos demos cuenta bueno dónde estuvimos y cuándo conoce mejor que nadie nuestra voz y esto es importante porque en un futuro en realidad la idea es que uno pueda manejar casi todo con la voz que pueda celebrar contratos con la voz porque lo que se ha descubierto es que en realidad cada uno tiene una vibra que sería distinta a la de cualquier otro humano y entonces eso nos permitiría poder celebrar con certeza quién es el que realiza el contrato sabe cuáles son nuestras aplicaciones favoritas tiene registradas nuestras búsquedas tal es así que el otro día uno de los directivos del proyecto Google o en realidad del trabajo de inteligencia artificial decía que hoy podía afirmar que Google nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos y hay algo que es cierto por ejemplo cuando alguien tiene algún síntoma de algo que cree que puede ser una enfermedad lo primero que hace es ir a buscar a Google con lo cual Google y eso capaz que nosotros nos lo olvidamos pero Google nunca se lo va a olvidar entonces nosotros lo que empezamos a dejar son registros que hace que Google muchas veces nos conozca más de lo que nos conocemos nosotros va a saber a dónde viajamos gracias a los metadatos de las fotos va a tener información sobre lo que hagamos y obviamente lo que vemos en YouTube por lo tanto nuestra vida está cargada y está registrada a partir de la incorporación en el año 2007 de ese gran invento que fue la telefonía ahora esto que en realidad uno dice bueno sí está bien es el costo capaz que tengo que pagar por vivir en esta sociedad donde me da otros beneficios empieza a generar algunos temores cuando lo vinculamos con la vida social la vida política la vida democrática ustedes piensen que esto es una manifestación en la cual la gente para manifestar su posición levantan sus celulares y los encienden eso visto por una empresa por ejemplo de telefonía es esto y nos permite identificar por ejemplo todos los números de teléfono que fueron a acompañar por ejemplo una manifestación a favor de López Obrador o en nuestro país a favor de nuestro presidente Fernández o del presidente Macri en consecuencia eso lo que establece es que lo que antes se hacía a ver si se quiere participar de una manifestación y uno quedaba ahí como que fue hizo un número generó una cantidad ese era el dato estadístico que se tenía lo que hay es la identificación de cada uno y eso permite que se puedan tratar por ejemplo datos que nuestras leyes de protección de datos dicen que son datos sensibles sin embargo esa información la vamos suministrando nosotros por el hecho de ir a esos lugares con estos teléfonos en nuestro lugar y eso también puede dar lugar a que haya otro tipo de manifestaciones o que aparezcan mensajes por ejemplo donde a uno le adviertan que uno ha estado o ha formado parte de una manifestación por lo tanto como ustedes ven todos estos teléfonos y las redes sociales en las cuales nosotros participamos lo que hacen es evidenciar claramente cuál es nuestro comportamiento y vamos dejando todas esas informaciones que son las que se utilizan se utilizan para qué y acá también es interesante empezar a pensar con aquellos que son los matemáticos disidentes dentro de este sistema como es Cathy O'Neill Cathy O'Neill es una matemática que justamente trabajó para Lehman Brothers antes de la crisis del 2008 y lo que ella vea es que toda esta información cargada en estas inteligencias se pueden convertir en lo que ella denomina armas de destrucción matemática es decir el lado B del Big Dad ¿por qué? porque con toda esa información que nosotros estamos dando lo que estamos dando es una huella digital es decir nuestra huella en el mercado digital estamos dejando nuestros perfiles estamos precisando quiénes son y cómo nos comportamos el problema es que con esa información se empiezan a hacer lo que se llaman las calificaciones electrónicas es decir se empieza a calificar a la ciudadanía en base a los datos que va registrando ella da por ejemplo un ejemplo para la redundancia da un ejemplo con una empresa llamada Neustar en Virginia donde dice según la autora que lo que ofrece esta empresa es facilitar la gestión de las llamadas a los centros de atención telefónica entonces ¿qué es lo que hace? a ver si yo tengo 10 personas humanas para atender a los que llamen a mi centro de atención lo que hace este sistema es apenas ingresan las llamadas que siempre obviamente van a ser más que 10 supongamos que tenemos 500 llamadas lo que hace automáticamente esta máquina es a partir de las calificaciones electrónicas decirnos quién es más valioso que quién dentro de ese listado y siempre se van atendiendo a los 10 más valiosos para la empresa con lo cual aquel que dentro del sistema por ejemplo sea una persona que no tiene gran valor porque no tiene grandes ingresos porque no tiene grandes capacidades porque no tiene formación etcétera se puede quedar su vida esperando que lo atiendan o que lo deriven a un sistema informatizado nunca va a recibir una atención de primer nivel ¿por qué? porque los sistemas empiezan a categorizar a los seres humanos y esto a través de los algoritmos es decir estos algoritmos que lo que van a hacer es ejecutar en base a esa información que se les dio previamente para llevar a un resultado en este caso como vimos recién era justamente atender aquellos que son los más valiosos y esto es lo que permite justamente el desarrollo del Big Data y encontrar las correlaciones con grandes conjuntos de datos ¿para qué? insisto para la toma de decisiones ahora el problema ¿cuál es? que los algoritmos también se equivocan y esto es lo que plantea Cathy O'Neill la inteligencia artificial puede fallar entonces si nosotros lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial se nutre de datos el tema es preguntarnos ¿quién suministra los datos? ¿qué tipos de datos se suministran y con qué finalidad se suministran esos datos? y esos van a ser los próximos desafíos para el Poder Judicial para la Justicia los jueces van a tener que empezar a entender cuáles son los objetivos que se persiguen a la hora de la programación de una inteligencia si es que hay programación o cuáles van a tener que entender cuál es el sistema que se ha utilizado para que esa máquina tome su decisión y en base a eso puede ser que nos encontremos en muchos casos con que haya visiones extremistas sesgadas racistas consejos discriminatorios esto es lo que se está empezando a vivir por ejemplo en los procesos de selección de personal en los cuales claramente puede haber sesgo discriminatorio de aquel que le suministra la información esto fue algo que apareció por primera vez en un debate que se dio con Amazon Amazon había establecido había decidido optimizar el sistema de selección de su personal y para eso lo que entendió que era conveniente era sumar todos los currículums de su personal y clasificarlos en excelentes empleados medianos empleados y malos empleados con eso estableció los tres parámetros y le entregó la documental es decir la información a este sistema ¿para qué? para que en base a eso solamente recibiendo los currículums de aquellos que estaban interesados en participar ya automáticamente los ubicara tomando como modelo a esos que eran los previos en qué categoría indicarlos ahora el problema ¿cuál fue? que el problema era que casi el 70-80% del personal que tiene o que tenía en ese momento Amazon eran hombres entonces lo que hizo este sistema fue justamente empezar a encontrar entre esa gran cantidad de datos algunas correlaciones y una correlación ¿cuál era? y que obviamente se tenía que entender que era un dato positivo ser hombre porque si había más hombres que mujeres quiere decir que los hombres eran más efectivos para la tarea que la mujer en consecuencia lo primero que se planteó es que este sesgo es decir que este algoritmo de reclutamiento era sexista y que dividía a los hombres de las mujeres y priorizaba a los hombres respecto de las mujeres claro la pregunta es ¿hay discriminación? y la verdad es que no hay un acto volitivo de discriminar nadie en su momento cuando cargó esa inteligencia vamos a llamarla le dijo vos tenés que discriminar mujeres sin embargo la información que le cargaron llevó a que este sistema interpretara que había ciertos valores que eran más importantes que otros como era el hecho de ser hombre esto nos revela en primer lugar la importancia del paso previo que es el hecho de el reclutamiento de los datos y a su vez la carga de los datos porque ese paso previo mal formalizado es lo que va a llevar a que esta inteligencia se pueda nutrir de datos que pueden tener consecuencias dañosas para las mujeres y la pregunta es obviamente esto era consecuencia de que las mujeres habían dejado de programar en la década del 70 3 de cada 4 mujeres perdón estudiantes eran mujeres mientras que hoy solamente el 11% del alumnado en ciencias computacionales son mujeres entonces es muy probable que este mundo paralelo que se esté construyendo sea un mundo tan o más machista que aquel que hoy se pretende dejar de lado a partir de las conquistas que las mujeres están logrando en el mundo real miren ustedes en ingeniería y ciencias aplicadas hay más o menos un 25% de mujeres dedicadas es decir que los que van a salir en el futuro a programar van a ser en su mayoría hombres por eso es que la inteligencia artificial empieza a plantear sesgos machistas y sobre esto creo que es uno de los cuales hay que trabajar desde el derecho tal es así que vean ustedes que por ejemplo en este caso de la fabricación de los joysticks como los joysticks con los que se juega hoy al grueso de los juegos online estaban diseñados por los hombres los hombres eran los que buscaban el mejor diseño ergonométrico en relación con sus manos que por lo general son manos más grandes que las de las mujeres las mujeres que querían empezar a jugar les resultaba antinatural el diseño de esos mandos y por lo tanto muchas de ellas no jugaban con lo cual se va llevando hacia la tecnología más que nada a los hombres porque la herramienta básica para acceder que es este joystick está pensado o fabricado justamente para hombres por eso es que empezó la idea del género del mando de género neutro es decir un diseño que pueda ser amigable tanto para el hombre como para la mujer pero a su vez también vemos cómo se empieza a utilizar estos datos para lo que sería el primer caso de discriminación étnica que el departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos en el año 2019 perdón 2018 habría planteado una denuncia fundada justamente en que había una discriminación de los hispanos y de los afroamericanos y que además también podía discriminar por motivos no solamente de raza o color nacionalidad religión estado familiar capacidad o discapacidad y restringir quienes podían ver esos anuncios para acceder a esas propiedades cuando uno mira la conformación de esto en realidad lo que Facebook ofrecía era una herramienta para aquel que iba a ofertar su vivienda tuviera opciones para limitarle el acceso a esa publicidad a algunas personas en particular por ejemplo en el mapa se podía establecer bien quienes eran los que podían acceder y se desplegaba según planteaban en esa nota la posibilidad de que yo pudiese decir quienes no accedan a mi publicidad y ahí ponían justamente que podían ser hispanos asiáticos africanos es decir que la herramienta me permite a mí generar pautas de discriminación y eso es lo que hoy se está discutiendo en los tribunales si esto es legal o esto no lo es por el otro lado si nos vamos hacia oriente obviamente que lo que permite todo esto también es el control ciudadano que a través del big data y del control es lo que ha permitido en un primer momento la contención del primer brote de coronavirus pero lo que apareció este año en el mes de mayo en una universidad de los estados unidos es un plan que en realidad se publicó como un avance que nos lleva en el derecho penal a las viejas ideas del hombroso donde establece que un algoritmo puede predecir la criminalidad basada nada más que en el cotejo de la cara es decir el algoritmo mira los rasgos y automáticamente nos dice quién puede ser delincuente en un futuro y quién no la verdad es que estos sistemas han sido pero han generado una carta de declaración de prestigiosos intelectuales los cuales han planteado que la verdad que el concepto de criminalidad también es un constructo social es una construcción social y si nosotros lo que vamos a cargar en esas inteligencias que van a predecir es precisamente todo el bagaje histórico de quienes han sido criminalizados y es claro que va a seguir con un sesgo que va a estar centrado en aquellas comunidades étnicas que son por lo general las más perseguidas y va a repetir esos patrones porque la información previa no es en base a la cara es en base a la cara de todas las fotos de los que fueron presos y toda nuestra historia marca que son los sectores más desprotegidos los que por lo general incurren en la criminalización o en el crimen y por lo tanto lo que se va a establecer son patrones que a través del cotejo de todas las fotos de aquellos que han sido detenidos a lo largo de la historia de la humanidad va a dar un patrón de quienes podrían ser y la verdad que lo único que nos está dando son patrones fisiológicos más cercanos a aquellos que históricamente han tenido que soportar esto es muy peligroso pero esto es lo que empieza a aparecer como grandes innovaciones tecnológicas y que son las cuales el derecho debe poner algunos frenos por eso es tan importante los avances que casi en soledad está desarrollando la Unión Europea que son las guías para una inteligencia artificial honesta creo que nosotros en Sudamérica estamos todavía muy lejos y que tenemos que empezar a trabajar en estas líneas empezamos a tener una industria tecnológica incipiente obviamente muchos pasos atrás del primer mundo pero creemos en realidad que tenemos que empezar a ver estas herramientas legales ¿para qué? para generar un futuro de inteligencia artificial que sea respetuosa del ser humano caso contrario vamos a caer en estos extremos como los que veníamos viendo o en escenarios todavía peores en este caso la Unión Europea entonces ha dictado esta en realidad está en este momento testeando lo que va a ser una directiva estas guías se pusieron en práctica en prueba piloto el 8 de abril del año pasado y en teoría deberían tener una respuesta y un análisis en este año 2020 para ver de ser implementadas en un futuro próximo en esa comisión de expertos están tanto empresas como organismos estatales estos 52 expertos creo que esto es lo que nos está faltando también en nuestros países la creación de entes de expertos que puedan analizar los impactos tecnológicos en este caso lo que han establecido bueno fueron tres bloques es muy interesante este proyecto de directiva por un lado el aspecto legal el cual no lo regulan dice que eso es algo que deben hacer cada uno de los estados siempre entendiendo nosotros que debe haber una coordinación trans internacional porque esto la verdad es que no tiene mucho andamiaje si cada uno lo hace por su lado un capítulo de lo que debe ser la inteligencia artificial ética basada en las leyes de Asimov de que las máquinas no deben dañar al hombre hay que buscar el bien nada de algo que en nuestro país es muy común que se utilice como latiguillo que echa la ley echa la trampa y después cuáles son los requisitos que debe cumplir para que nosotros estemos ante una inteligencia artificial robusta es decir una inteligencia que merezca el respeto de los humanos tiene que plantear principios de autonomía de prevención de justicia de explicabilidad esto es muy importante porque en los próximos tiempos el gran problema que vamos a enfrentar es que la inteligencia artificial sus decisiones ya no van a poder ser explicadas por los humanos de hecho hoy con lo que se conoce como deep learning o aprendizaje profundo las máquinas hoy una máquina que quisiera entender qué es lo que hizo otra a través de aprendizaje profundo le llevaría dicen 56 años entonces estamos empezando a avanzar en escenarios que son bastante preocupantes por eso la ética y acá es como vamos vinculando todas las ciencias y ya voy sé que me he pasado ya del horario voy a tratar de ir circunscribiendo bien en estos 10 minutos en primer lugar hay que trabajar en torno a la ética ¿por qué? porque los programadores matan gente y esto ya no es simplemente una referencia genérica cuando vemos por ejemplo lo que estamos empezando a vivir que son los autos autotripulados nos encontramos con que con que en verdad hay 6 niveles de automatización estamos tratando de llegar al nivel 4 que es 3 y 4 que son niveles automatizados elevados de conducción la idea es llegar a un auto que ya no tenga volante y donde nosotros cada uno de nosotros podamos dedicarnos nada más que a leer la idea es que esto va a reducir los accidentes pero ¿cuál es el problema? y con este tema cierro la exposición que en realidad lo que hoy se debate y lo que están analizando en Alemania sobre todo me ha parecido muy interesante lo que plantea Coco Vilá un catedrático español que estudia justamente las consecuencias penales o la responsabilidad penal de los programadores lo que plantean es que hoy a la hora de programar un auto autotripulado están en debate tres grandes ideas de pensamiento para cómo programar esos autos como en realidad cuando hay un accidente cualquiera de nosotros al momento de ir a una colisión no viene ya pensando cómo va a reaccionar ese día lo hace instintivamente da un volantazo y las consecuencias son las que se generen ese día ahora si yo puedo programar cómo va a actuar la máquina el día que se encuentra ante el escenario cosa que es plausible la idea es qué decisión es la que le voy a cargar y ahí yo tengo tres grandes opciones hoy en debate por lo menos puede haber más la primera es la del egoísmo ético la del egoísmo ético es que salve siempre la vida de aquel que va arriba del auto entonces en ese caso obviamente quienes bregan por esta decisión no importa quiénes mueran qué peatones mueran alrededor son las automotrices porque las automotrices no tendrían mejor eslogan que vender un auto que me asegure que a mí nunca me va a pasar nada entonces si se cargase a la inteligencia que va a tomar la decisión en este auto autotripulado de que hay que salvar la propia vida de quien va en el mismo ese sería el paraíso ahora la segunda es el principio del mal menor utilitarista y ahí cuál es que la inteligencia al momento de colisionar con alguien automáticamente determine quién de los dos es más valioso y esto es muy interesante porque aquí se combina con lo que nos hablaba Katy Onil la idea de la calificación electrónica si yo tengo la información de cuán valioso es mi conductor y cuán valioso es aquella persona que está cruzando la calle y a la cual puede chocar automáticamente eso pesa y muere muere aquel que es menos valioso entonces uno dice bueno si yo cruzo un chico de 18 años y yo que tengo 65 voy manejando ¿quién se salva? y lo primero que uno piensa es se salva el del 18 y la verdad es que eso puede que no sea así ¿por qué? porque tal vez el de 65 que le queda menos vida está a punto de descubrir la vacuna contra el cáncer entonces esa persona es mucho más valiosa que ese joven que recién está empezando una carrera universitaria por lo tanto por lo tanto se le traslada una vez la decisión de la vida o la muerte directamente a esa inteligencia que estamos programando y la última sería justamente la resolución de conflictos a partir de la situación de todos los agentes implicados es decir aquel que causa el riesgo debe cargar con las consecuencias bueno en nuestro sistema legal hoy el peatón tiene privilegio siempre en la vía pública por lo tanto habría que cargarlo con esa enseñanza ¿para qué? para que siempre el peatón se salve y no así el conductor ahora y con esto termino el problema es que mientras nosotros esto lo vemos como una disquisición teórica en el MIT ya lo plantean como una realidad y ellos que han creado una página en la cual está lo que se llama la moral machine la moral machine es una máquina en la cual uno puede hoy ingresar y en esa plataforma nos van planteando distintos escenarios para que nosotros tomemos la decisión y entonces por ejemplo nos dice en este caso usted va en el auto ¿a quién mata? ¿a la madre con el perro o a la señora con el perro o a estos cuatro peatones que van de este lado y de esa manera uno empieza a cargarle en los antecedentes cuál sería la moral humana lo que pasa que para muchos puede ser un juego yo debo confesar que la primera vez que me enfrenté con esto e iba a hacerlo me detuve porque lo que pensé fue tal vez yo estoy decidiendo la muerte de un descendiente mío a partir de la toma de lo que para mí es un juego porque esto es lo que se le puede cargar a la memoria sin embargo lo que parecía que era algo que se discutía en la nada misma el 19 de marzo de 2018 tuvo su confrontación cuando un vehículo de Uber atropelló y mató a una mujer que cruzaba la calle en la zona de la ciudad de Temple a Arizona iba con un conductor arriba que es lo que hoy se pide que es de reaseguro pero obviamente este conductor en una calle oscura venía desconcentrado porque uno cree que el auto maneja solo entonces bueno obviamente generó el fallecimiento de esta mujer ergo en realidad tenemos un escenario complejo hay muchísimo más para hablar la verdad es que se hace mucho más largo de lo que uno hubiera querido pero me parece que son simplemente pinceladas para empezar a pensar un mundo totalmente nuevo distinto y que al derecho lo va a tener en primera fila como siempre lo charlamos con los ingenieros de la Universidad de Mar del Plata de la Facultad de Ingeniería y sobre todo con los filósofos los sociólogos hay muchísimo para trabajar interdisciplinariamente es la única manera de poder hacer frente a lo que se ha decidido muchas gracias muchas gracias doctor pues atentos a tu disertación y como bien comentas ciertamente tiene bastante materia de donde retomar tiene bastantes elementos que podemos durar horas yo estoy viendo todos los comentarios todas las reacciones los emoticones que por ahí nos están compartiendo y por supuesto que tenemos una gran una gran afluencia de estudiantes y público que en lo general están compartiendo esta disertación queremos pasar a una área de preguntas y respuestas doctor si nos lo permite seremos muy breves con todo gusto por favor voy a intentar voy a compartir pantalla para saber si las puedes analizar y que aparezca la persona no sé si la puedes ver o quieres que te la lea perfecto ahí la veo bueno muy bien Alejandro bueno muchas gracias por la pregunta en realidad a ver nosotros por ejemplo en Argentina tenemos un proyecto que la verdad es revolucionario y si se quiere es el paso previo al juez robot nosotros hoy uno de los temas que yo quería llegar a plantear pero que es para debatir cuando hablamos del campo del derecho en particular lo que estamos viendo es en primer lugar una serie de predicciones a partir de lo que se conoce como jurimetría que es utilizar la cantidad de todos los fallos que se han dictado en un determinado lugar y eso permitirnos predecir qué es lo que va a resolver el juez en la siguiente causa eso lo que hace es optimizar o por ejemplo poder indicarnos si nos conviene o no llegar a un acuerdo con la otra parte buscar al mejor profesional que logre los mejores fallos en un lugar determinado no sé si esto se logra comprender todo eso simplemente sumando toda la información de las sentencias que hubiese dictado un juez en un determinado juzgado de un lugar de una ciudad etc ahora por el otro lado yo les contaba que en la ciudad autónoma de Buenos Aires ya se está implementando desde hace un par de años y hoy también se ha llevado a la Suprema Corte de Colombia lo que se conoce como Prometea Prometea es una inteligencia si se quiere artificial que lo que hace es una vez que un expediente llega a la última instancia del Ministerio Público Fiscal a los fines de emitir dictamen con un lector de barras se le indica esa inteligencia que busque la sentencia de primera instancia lee la primera la sentencia de primera instancia lee la sentencia de cámara hace el minado de los datos y con esos datos va en busca del dictamen que más se le asemeje a ese caso que haya emitido el Ministerio Público en los últimos de los últimos 400 dictámenes eso hace que se haya optimizado lo que antes llevaba un día entre que se buscaba la información y demás hoy se ha reducido a minutos entonces por ese lado lo que ha generado es la capacidad para reducir los tiempos y permitiría agilizar la justicia ahora el paso siguiente podría ser tranquilamente que eso que hizo buscando los últimos fallos también como te lo plantea ya redactado para que uno complete nada más que los vacíos no distaría mucho de la posibilidad de dar un paso más y llegar a lo que sería el juez robot nosotros creemos obviamente estamos en contra de esta postura creemos que en principio rompe además los principios constitucionales pero podría dar un atractivo y el otro caso práctico que también muestra un beneficio es lo que hoy está haciendo la Corte de Colombia la Corte de Colombia está por utilizar esto de Prometea según se nos explicó ¿para qué? para que cuando llegan las causas al máximo tribunal automáticamente se pueda saber cuáles son las de salud y cuáles son el resto entonces de esa manera ya se pueden separar a las de salud y simplemente leyendo el código de barras también separar quienes vienen con cautelar otorgada y quienes vienen sin cautelar otorgada entonces se le da prioridad a las causas en las cuales hay temas de salud sin cautelar otorgada ¿por qué? porque hay riesgo de que si se demora su tramitación la persona pueda ver afectada su vida gracias doctor otra pregunta de Mac Pratt aquí nos plantea bueno a ver en principio lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial se basa en datos en datos por lo tanto mucho del comportamiento como vimos en algunos de los ejemplos que va a tener una inteligencia artificial va a depender de donde haya abrevado para tomar esos datos entonces es muy importante el tema de de la guía ética respecto de aquellos en principio aquellos que suministren esos que hagan la curaduría de los datos y luego después en aquellos que hagan control de los datos miren en nuestro equipo hay ingenieros que están trabajando hoy en sistemas de inteligencia artificial que controlan a otras inteligencias artificiales para ver que estas no tengan sesgos discriminatorios con lo cual en realidad ahí estaría la respuesta la inteligencia de una máquina puede ser igual o superior a la de un humano bueno hay una gran discusión en este punto a ver para tareas específicas no hay duda de que lo que tienen es una capacidad de realización de tareas muchísimo mayor que cualquiera de nosotros es imposible hoy intentar una equiparación de la capacidad de una máquina con nosotros lo que no tiene la máquina es la capacidad general es decir esto de tomar decisiones para hacer cualquier cosa que tenemos los humanos hasta ese estadio no se ha llegado lo que no quiere decir que no se llegue lo que no quiere decir que no estemos en una transición uno de los temas que también es interesante para en algún momento charlar es el tema del transhumanismo esta idea de el ser humano injertándose elementos tecnológicos como única manera de poder competir con la inteligencia artificial vamos con bueno esto es un poco lo que contábamos antes que la inteligencia puede ayudar a decidir casos judiciales a ver si esto iría en contra de la constitución la verdad es que depende que entendamos por ayuda si la ayuda es la sustitución del juez indudablemente sí porque nosotros tenemos concebido en nuestras constituciones que solamente puede dar una sentencia que el que haya obtenido el cargo previo a aprobación del órgano en nuestro caso en la Argentina de la cámara de senadores perdón propuesta del presidente con acuerdo del senado por consiguiente si la idea fuera sustituirlo sí sería inconstitucional si es ayudarlo y podemos discutir porque hoy todos los jueces utilizan bases de datos por ejemplo para ver que han fallado otros tribunales o para buscar información entonces creo que aquí el tema es encontrar cómo la tecnología ayuda al humano pero sin perder de vista el futuro como en el mediano plazo esto que hoy es una ayuda se puede convertir directamente en un reemplazo gracias doctor pues la verdad es que quedan bastantes preguntas como bien viste en la parte de abajo hay bastantes que ya en captura me hicieron llegar sin embargo pues bueno por cuestiones de tiempo como bien comentabas vamos a tener que cerrar y cedo aquí el uso de la palabra a nuestro presidente del consejo estudiantil del turno matutino para que haga referencia a un reconocimiento humilde pero no por ello sincero que te ofrece la universidad de enrique díaz de león adelante aldo muy bien este muchas gracias doctor por esa plática tan interesante que nos brindó la verdad este nos deja muchos temas abiertos a la mente y bueno este sin más que decir por parte de la universidad de enrique díaz de león de nuestra señora este maestra rectora la maestra claudia robles y barria y nuestro director de la licenciatura en derecho el este doctor Héctor Manuel Robles y barria y por parte de todo este del consejo estudiantil de la licenciatura en derecho de la universidad enrique díaz de león le otorgamos el siguiente reconocimiento el cual ahorita este proyectaremos aquí en pantalla para que lo pueda presenciar aquí vamos ok permítanme un segundo ya está por aquí poniéndose como le comentaba este este es el reconocimiento que le brindamos a usted doctor Federico Manuel Álvarez la rondo por su brillante participación en la conferencia titulada inteligencia artificial tecnología y los desafíos del nuevo mundo para las ciencias que se llevó a cabo en nuestra primera jornada de actualización UNEDEL virtual 2020 este igual le haremos llegar de manera física este reconocimiento más adelante y pues de nuestra parte sería todo y estamos muy agradecidos por su gran ponencia y sus grandes conocimientos que nos ha aportado con eso terminamos doctor muy amable y gracias por su participación ha sido de verdad muy gentil con todos nosotros al contrario el agradecido soy yo es un honor es un placer la verdad les agradezco sobremanera gracias por el reconocimiento y bueno les mando un fuerte abrazo y en particular a mi gran amigo Juan José la verdad gracias por la por la defensa un saludo a todos los estudiantes y la verdad que una alegría inmensa poder ser parte una vez más de la universidad Enrique Díaz de León de la querida Guadalajara muchas gracias doctor pues nos despedimos compañeros estudiantes docentes grados académicos y autoridades de la universidad como público en general muchas gracias por la presencia doctor también esperemos verte pronto por allá en Argentina en Mar de Plata que tengan todos un excelente día y muchas gracias por su participación gracias doctor cerramos gracias